Buenas tardes, familia. Bienvenido otro día más a un nuevo vlog más. Y nada, ¿cómo estáis? Pues por aquí, bien. Un frío exagerado, para que os voy a contar. Un frío aquí en Granada. El que conoce Granada sabe lo que hay. Mucho frío en este tiempo. Tengo en las manos, familia, helada. Pero helada, no os podía hacer una idea. Hace mucho frío, aunque debajo llevo una camiseta. El rebecón este así negro lo he dejado para estar aquí en la casa porque abriga bastante. Pero me he puesto esto porque como los botones, son tres botones de aquí para abajo, ¿veis? Pero aquí no tiene nada, entonces bueno. Pues nada, ¿qué hoy vengo a enseñaros? Pues mirad, mirad lo que le han dado a Gaby. Bueno, lo voy a abrir. Lo voy a abrir con ustedes. Lo voy a abrir con vosotros. Sí, una cesta de Navidad. ¿Veis? Sí, una cesta de Navidad. Vamos a ver lo que trae dentro. Y pone, que pone Feliz Navidad. Pues nada, vamos a ver lo que trae dentro. Uy, familia, lo voy a tumbar porque si no. He puesto el aro, familia, porque si no, aquí no hay que... Porque me da la luz de atrás de la calle y he tenido que bajar la persiana. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Esto qué? Yo no entiendo, familia, de licores ni de nada. Uy, pone... Me parece que es crema. Pone Barbadillo, familia. Mirad qué botella. No sé, porque Barbadillo es vino, ¿no? Pero aquí pone crema. Creo que es crema... No sé, ¿qué clase de vino? Es un Jerez. Pone que es un Jerez. O sea que nada. Bueno, mirad. Una botellita de Barbadillo. Se llama Eva. Dame las fotos como yo de primer nombre, Eva. Pues nada. Una botellita. ¿Esto qué es? ¡Guau! Capricho Andaluz. Aceite de oliva virgen extra, familia. Está del frío, está cuajadito. Capricho Andaluz premium. Dice de medio litro, aceite de oliva virgen extra. Os leo lo que pone aquí. A ver si lo consigo leer. Dice, hoy a tu sombra quiero ver estos campos de mi Andalucía, como a la vera ayer del Alto Duero. La hermosa tierra del encinar veía olivo solitario, lejos de olivar, junto a la fuente olivo hospitalario, que da tu sombra a un hombre pensativo y a un agua transparente. Al borde del camino que blanquea. Guardes tus verdes ramas, viejo olivo, la diosa de los ojos glaucos, Atenea. Antonio Machado. Mirad qué botella de aceite de oliva, de 500 mililitros, familia. Mirad qué aceite esto, pues, esto es para el pan. Así un poquito de aceite de pan tostallito, así con aceite de oliva, o para una ensalada, un poquito. Mirad qué pintaza. Mirad por detrás. Pues nada. Ahora, ¿qué más viene? Aquí nos viene... Bueno. Dice... Os voy a contar lo que hay aquí, familia, que no lo he visto. Es una caja y viene envuelta en papel, ¿vale? Confitería San Joaquín. Ahora la vamos a abrir. Pero primero... Primero voy a leer lo que me trae... Que pone... Mmm... Hoteles Macías. Dice... La calidad que nos hace auténtico feliz Navidad. Y aquí detrás pone... En esta caja de Navidad podrás encontrar... Queso artesano curado de leche cruda de oveja. Que es este queso. Mirad, ¿veis? Este queso, mirad qué pintaza tiene el queso. Guajo, fermento, elástico, sal. Dice queso de leiva. Artesano viejo. Pues nada. Este trozo de queso. Dice... Queso artesano curado de leche cruda de oveja de leiva, Granada. Aceite de oliva virgen. Extra premium. Capricho andaluz de Córdoba. Mantecados. Que ahora os voy a enseñar, que vendrá en la cajita. Mantecados de Viena Confitería de San Joaquín de Sevilla. Y Eva Krem Jerez Bodega de Barbadillo San Lucas de Badarrameda. Que es la botella que os he dicho. Dice... Tradición, familiar, calidad, carácter y cercanía. Los productos de esta caja no podrán ser más auténticos y representativos de nuestra tierra. Como lo es Masía Hoteles en cada uno de sus destinos. Un año más. Gracias por vuestro esfuerzo y compromiso. Feliz año nuevo. Pues nada. Vamos a abrir que ya nos falta... Esta cajita. El queso tiene buena pinta. No veas cuando lo vea mi Gabriel, familia. Uy, qué tiro el arroyón. Mi Gabriel el queso... A Yago no. Y a Axel tampoco le hacen mucho tirín. Pero a Gabriel... Vamos a ver. Guau, qué bonita la caja. Ay, familia, en la caja sale la alhambra. Vamos a quitar este papelito. Mirad, esto es por detrás. ¿Vale? Y mirad por delante. No sé si lo veréis bien. Muy bien. Mirad la alhambra, familia. Mirad la cajita, qué bonita es. ¿Veis? Qué bonita. Es monísima. Pone mantecado de viena. Es preciosa, pero por delante mirad qué caja. Con la alhambra. Con la alhambra. Vamos a... Pesa la cajita, ¿eh? No sé la cantidad. No me pone... No me pone la cantidad. Pero pesa la cajita. Guau. Mira, familia. Guau. Esto a los que nos gusta el dulce, esto es perdición. Mirad. No solamente tiene esa capa. A ver, ábrete. Así. Vale, os voy a quitar así estos pocos para que veáis. Ok. Que tienen más dentro. ¿Veis? Aquí y ahí. Está llena la cajita de este mantecado, que yo no sé cómo estará, pero esto tiene que estar... Guau. Madre mía, familia. Yo, esto para mí es un pecado. Esto para mí es un pecado, pero de lo grande. Ya no sé ni cómo hay que ponerlo. Me pongo hasta... Hasta que Dios os diréis, Marina. Sí. Yo sé que muchas lo sabréis y otras no, pero mi padre ha sido pastelero de los antiguos, de los que hacían de todo, ¿no? En Navidad, pues, hacía los mantecaos, hacía los roscos de vino, los mantecaos de varias clases, y hacía los alfajores, los mantecaos dobles, los... Sí, hacía de todo, ¿no? Y ahora, pues, lo huele uno, y en este tiempo, pues, ya ves. Pues nada, mirad qué cajita pesa bastante. Ya os diremos cómo están los mantecaditos, pero vamos, pinta buena y olor tiene. Pues nada, corazones míos, esto es lo que ha venido en la cajita de Gaby. Esto es lo que ha venido en la cajita. Muchísimas gracias por el regalito, ¿no? Al hotel donde trabaja mi marido. Muchísimas gracias por el regalito, nada, nos ha encantado, la verdad, nos ha encantado. El detallito es exagerado, está bastante bien. El quesito, ya os digo, es viejo. Este quesito, cuando lo vea mi Gabriel, mi hijo, le encanta el queso, familia. O sea, a Gabriel le encanta el queso. Aquí está el queso, aquí pone ingredientes, leche, cruda de ovejas, pone cloruro de cálcico, cuajos, fermentos lácticos, sal, bueno. Sus conservantes, sus cosas del queso, ¿verdad? O sea, que está, que tiene una pintaza, pero quiero ver la cantidad y no veo la cantidad. Esto será como un medio kilo, ¿verdad, familia? Más o menos, más o menos, calculo yo. Pero mirad, qué pintaza. Esto lo dejaremos para Nochebuena, porque ya mañana es la lotería. ¡Wow, familia! Mañana es la lotería y hoy es día 21, mañana ya es 22. O sea que, a ver si consigo que mi Gabriel lo deje para Nochebuena. No os prometo nada, porque Gabriel habiendo el queso, mamá, mi bocadillo de queso, eso es que a él lo voy a dar un bocadillo con queso, le encanta. Entonces, intentaremos que este trocito, a ver si nos deja por lo menos la mitad, para que lo partamos en que sea en la esquinita y lo pongamos en un platito para Nochebuena. Vamos a ver si lo conseguimos con Gabriel. Pues nada, corazones, os lo quería enseñar. Esta es la sexta de Navidad de Gaby de este año. Ya os diremos cómo están los mantecaillos. Yo todavía no he puesto nada, familia, no, porque mi casa, como si ponga algo, hoy he abierto una cosa que os lo voy a enseñar. Pero todavía, lo que es en bandeja no he puesto nada. Porque en mi casa, como yo ponga una fuente, me da igual, una fuente. Con cosas, estas van y vienen, van y vienen, van y vienen, y vamos y venimos y nos matamos todos. Y entonces, no, digo, no, hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar el tirón. Tengo unas cuantas cosas, nada, unas cuantas paletillas de tirón y unas cuantas cosas de picoteo, así. Pero lo tengo todo aquí, cabel medio, porque es que si no, en mi casa esto es terrible casa. Como familia somos así, no lo podemos remediar. Como yo digo, lo llevamos en la sangre, la pastelería, el dulce, lo llevamos en la sangre. Gracias a mi padre, y nos gusta mucho, no lo podemos remediar, o sea, no. Hay que decir, no, ahora no, porque si no, cae todo. Aquí es así. Pero, está mi marido, está Gabi diciendo, niña, abre algo, hija, ¿dónde lo tienes guardado? No te lo digo. No te lo digo donde lo tengo guardado. Porque como se entere, malo. Pero, ¿qué es esto? Digo, mira cosa, estaban aquí, mami, no hay nada de Navidad. Los niños, los niños. Y digo, no, digo, mañana. Digo, mira, mañana ya es la lotería. Mañana ponía a mamá algo. Mami, pero mira que anda algo, cualquier cosa. No hay un chocolate. No hay nada. ¿Qué ha hecho la mami? Pues yo tenía ahí una tableta de turrón de chocolate blanco. Y, obvio, enseñar, porque yo he cogido un trocito, pero ya le he dado un bocado. Mira, ¿ves? Le he dado un bocadito por aquí. Esto es de haberlo cortado yo así, a un trozo con la mano. Le he dado un bocadito por ahí. ¿Por qué? Pues por eso. Ya me he puesto un trocito para uno, un trocito para otro, un trocito para otro. ¡Qué bueno, mami! Se han puesto de contentos que parece que le he dado una barbaridad. O sea que nada, corazones míos, que ya os diré cómo están los mantecaditos. Que muchísimas gracias otra vez al hotel, al trabajo de mi marido por la sexta de Navidad. Muchísimas gracias. Que paséis todos muy feliz Navidad por ahí también. Los compañeros, los heces, que paséis una buena noche, ¿no? Una buena noche. Pues nada. Nos vemos en un próximo vídeo, familia. Hoy el videíto ha sido de esto. Le enseñaron la sexta de Navidad. Que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!